El Poder Judicial tiene servicios para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Algunos de ellos son interpretación de idioma lesco en audiencias judiciales, información en páginas web accesibles, licencias JAWS para lectura, entre otros. Así, además, las personas con discapacidad, que son parte de un proceso judicial, pueden ejercer su autonomía y derechos tal y como lo establece la Ley 7600. Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.